Ya llevamos un tiempo con Pokémon GO, pero el juego de Niantic sigue dando para muchas, muchas noticias realmente impresionantes. Te dejamos con una lista de las últimas que nos han dejado con la boca abierta. Imagínate que estás por la calle y te pones a capturar Pokémon con tus amigos, y llega otro grupo de jóvenes y comienzan a decirte que si ese Charizard es suyo, que si ese Dragonite les pertenece. Algo así sucedió en Bremen, Alemania, y acabó con cuatro heridos por arma blanca, la forma más violenta de hacerse con todos. Puede parecer una tontería, y de hecho lo es, pero a la policía de Manchester, Nuevo Hampshire, en Estados Unidos, se le ha ocurrido un método Pokémon para atraer a delincuentes a la cárcel. Decir que tienen un Charizard en sus dependencias y que si estás en una lista te invitan a que vayas a por él. En la lista, los criminales más buscados del momento. ¿Habrá alguno de ellos tan tonto como para ir? Y ahora una noticia con un poco menos de delincuencia. Otra de las consecuencias de Pokémon GO es que están comenzando a ponerse de moda los nombres vinculados con Pokémon para llamar a nuevos bebés. Según se comenta, los más usados son Roselia, Eevee, Onix, Star o Sei. ¿Por qué nadie llamará a sus hijos Charizard o Bulpix? El fenómeno Pokémon GO no ha podido librarse del swatting. Un chaval estaba haciendo streaming callejero y de repente a un usuario no se le ocurrió otra mejor idea que llamar a la policía para hacer la gracia. Las imágenes hablan por sí mismas. El chico no se mueve durante tres minutos temiendo que cualquier gesto se interprete como algo peligroso. Al final no pasa nada y todo el mundo en paz. Realidades virtuales con el nuevo juego que hay por ahí de Pokémon GO. ¿Ustedes lo conocen? Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha cargado contra Pokémon GO. Ha estado hablando de la cultura de la violencia, las armas y la muerte que se generan por culpa del capitalismo. Y ha terminado hilando hasta Pokémon GO, un juego que según él está llevando a millones de personas a acabar viviendo en una realidad virtual. Y ya sabemos que de ahí al odio y a la muerte hay poquito. Que se compenetra única y exclusivamente con la cultura de la muerte que ha creado el capitalismo. Nick Johnson ha sabido rentabilizar su afición a Pokémon GO. Después de haber sido el primer jugador en capturar todos los Pokémon del juego, excepto los legendarios y los que son exclusivos de otros continentes, ha sido invitado por Expedia y Marriott Rewards a viajar a París, Hong Kong y Sydney para cazar los Pokémon de Europa, Asia y Oceanía. Por suerte los consiguió pronto y hasta en casa con su Pokédex bien completa. Tanto tiempo esperando a que el juego estuviese en todos los mercados y hay alguno que lo está prohibiendo. Nos referimos a Irán, que ha eliminado esta aplicación del mercado, alegando que es un problema de seguridad muy gordo. El vicio hay que pagarlo y el medallista Kohei Uchimura se ha dado cuenta de ello cuando ha llegado a Río para participar en los Juegos Olímpicos y a base de tirar de roaming para cazar allí sus Pokémon brasileños, le ha llegado ya una factura de 4.372 euros. En fin, Uchimura, ya puedes ganar el oro para pagarla. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más noticias y más reportajes en Vandal Televisión. Hasta entonces.